Diputados al Congreso de la República no sesionarán esta semana sin motivo aparente. Las autoridades del organismo legislativo decidieron no convocar al resto de parlamentarios para la sesión plenaria. Esto a pesar que desde la semana pasada el bloque líder desistió de siete interpelaciones que mantenía estancada la actividad parlamentaria. Casualidad o no, esta nueva paralización se da en momentos en que el presidente Woody Rivera se encuentra de viaje en Taiwán, acompañado por los diputados Olly Cuellar, Carlos Fion y Jaime Martínez. El objetivo supuestamente es estrechar las relaciones diplomáticas y condecorar al primer ministro de la isla con la orden del soberano Congreso.